Un placer anunciar acá en FM Like a los chicos de Ciencio. ¿Cómo va? Bienvenidos. Hola, bien. Hola. Se ven bien, soy contento. La verdad que un placer volver a charlar con ustedes. Me estaba acordando que la última vez que hablamos fue cuando sacaron Honey Boo junto a Nati y Natasha hace un montón. Que hablamos casi un año más o menos y estamos acá nuevamente charlando por el lanzamiento de este nuevo disco, Déjà Vu, un disco que me encanta porque encima no solo me encanta el disco, sino también la selección de canciones que eligieron para reversionar. Quiero que me cuenten ustedes cómo están, cómo se sienten con este nuevo álbum. Súper contento. Estábamos locos ya porque saliera este álbum. Nada, es un proyecto que nos tiene muy emocionados. Es algo súper diferente para nosotros. Nunca habíamos hecho este tipo de tributos a estos tipos de artistas y canciones. Así que, nada, ahí loco por saber qué ustedes piensan. No, y encima, bueno, me imagino que es como la mejor forma para arrancar este nuevo año, este 2021 y más cuando venimos de un año, bueno, caótico para todo el mundo con lo de la pandemia, con lo que significó tener que quedarse en casa. ¿Cómo fueron terminando el año? Ustedes, si nos vamos hace un mes y medio atrás más o menos, donde, bueno, terminó el año, ahora seguimos también más o menos en la misma situación, pero ¿cómo fue el hecho de, bueno, nos volvemos a reunir, volvemos a grabar un disco? ¿Cómo todo ese proceso? Bueno, fue un poco extraño, la verdad, para todos. Yo creo que la cuarentena ha sido algo que nos tomó por sorpresa, pero regresar a poder hacer música, regresar a poder estar con los chicos, poder hacer lo que amamos prácticamente fue algo muy bonito y poder volverlo a hacer con este álbum. La verdad que fue algo increíble para nosotros. Es un honor poder traerles a ustedes estas canciones, pues, hechas a la forma de Sin Si O, y esperamos que les guste. La verdad que estamos muy contentos con el resultado. Y encima también hay videoclip de Dejaría Todo, bueno, temazo que conocemos de Chayanne, ese tema que se canta con mucho sentimiento. Creo que todas las canciones son esas canciones que uno las canta como, que esas que elegís capaz para cantar en la ducha, para escuchar en el auto, cuando ponen auriculares. Y flashear un poquito de videoclip. ¿Cómo estuvo la grabación de este video? ¿Cómo estuvo toda esa movida? Estuvo súper cool. La verdad que fue un video que lo disfrutamos muchísimo. Y de hecho, cuando empezamos a hacer los videos, hicimos 11 videos en 4 días. Fue un trabajo duro junto a Carlos Pérez, el director y José Lo. Y de hecho, Lo Dejaría Todo fue la primera canción que nosotros grabamos de todos esos videos. Fue con la que rompimos el hielo. Y la verdad es que yo estoy súper ansioso de que salga ya esa canción porque estoy loco porque la gente lo escuchen, que nos den el feedback de cómo ven esta nueva versión, ¿no? Cómo la escuchan y que vean el video también que quedó súper cool. La pasamos súper bien y nos lo disfrutamos cantidad. Le mandamos un beso entonces a Carlos Pérez, director de todos los videos. Te queremos, papi. La verdadero caballo. Genio, un genio. Quiero decir que amor narcótico creo que me llega al corazón de Chichi Peralta, chicos. Creo que una de las mejores que pudieron haber elegido también. Qué duro. Gracias, gracias. Quiero saber también cómo fue eso, ¿no? La selección de las canciones. ¿Tuvieron que pensarla mucho? ¿Vino como de repente la inspiración de cada tema? ¿Hubo así? ¿Se pusieron de acuerdo al toque entre los cinco? Sí. Pues sí, fue como una conversación entre nosotros y nuestra disquera. Ellos nos dieron también una lista súper grande. Habían canciones que no hicieron el álbum, pero que eran, tú sabes, clásicas, icónicas también, igual, que no podemos decir nombres. Claro, pero en verdad nos encantó la lección que nosotros hicimos para este álbum, porque son las canciones con las que más nos conectábamos, conocemos también y las que más pudimos interpretar, pero nos encantó, nos encantó la lección. Nos dio un déjà vu también igual y yo creo que el motivo para todo esto es para conectar con esa generación que escuchaban estas canciones antes y también con nuestra generación que seguro no la conocen y pueden también hablar de todo. La experiencia con su papá y todo eso, y eso es para traer buena energía y buenos recuerdos. Obvio que sí, trae mucha energía y muchos buenos recuerdos. Es verdad porque creo que a la mayoría de nosotros y nosotras nos pasó mucho en cuarentena de volver un poco a esos artistas quizás de antes que hace un montón que no escuchabas y de repente te encontrabas, no sé, escuchando, bueno, por ejemplo, Amor Narcótico o Chayano, por ejemplo, no sé, a mí me pasó con Shakira, tipo Pies Descalzos, que es un disco recontra viejo, que te volvés como a reencontrar con eso y que hagan esta reversión de temas y le pongan como un poquito de flow, un poquito de reggaetón. Creo que va bastante bien. Pues sí, ese fue el objetivo de este álbum. La verdad que era una línea muy delgada que no podíamos cruzar para poder tratar de hacer lo mejor posible, tratar de traer la versión del artista, pero a nuestra versión sí en sí hoy. Yo creo que a la gente le gustó y le ha gustado todo lo que hemos sacado hasta ahora y esperamos que le guste todo el álbum como nos gusta a nosotros. Y de hecho, yo también ahora recuerdo que no antes, sino que a mi mamá todavía, hoy, actual, ella como que se pone a cocinar que esto que lo otro y ella deja en el televisión puesto discos de Luis Miguel, de Chalán ahí, ¿sabes? Dando vueltas. Me muero. Y eso es lo más lindo que pasa con la música, ¿no? Cómo va viajando de generación en generación y que ustedes las reversionen para invitar, ¿no? También a su público, que, bueno, que es un público más joven, podríamos decir, de adolescentes, de chicos y chicas, está buenísimo. Quiero que me cuenten un poco cómo ven el crecimiento de, bueno, de ya estos años que tienen como banda, que ya, bueno, se van conociendo y que siguen perdurando al ser cinco, que debe pasar, ¿no? Que a veces, capaz, no es fácil organizar. ¿Y cómo se va manteniendo esta esencia que es CNCO? Bueno, pues, súper bien. Ya hemos vivido un par de cosas juntos. Hemos sido muy afortunados con las cosas que nos han pasado. Muy afortunados con la gente también que nos ha educado desde el principio. Nuestro equipo, desde el principio, nos enseñó mucho a escucharnos, a respetarnos. Y yo creo que eso es lo que nos ha mantenido aquí también, ¿sabes? Así que también, ¿me entiendes? Yo creo que hay que darle la gracia a esa gente que también nos ha rodeado durante este tiempo y nos ha sembrado cosas buenas en nosotros. Y nada, nosotros seguimos, ¿me entiendes? Tratando de seguir aprendiendo y creciendo. Y ahí vamos trabajando. Ya está. O sea, chicos, ya están superando una pandemia. Ya después de esto, ya está. Creo que todos ya... Ya que tienen lo que sea. Ya que después de la pandemia que estamos bancándonos todos, ya después puede venir lo que sea que la van a seguir bancando. Bancando genial. Ahora, bueno, para ir cerrando, les propongo un juego a preguntar a ver quién es cuál de ciertas actitudes. Voy a empezar. De los cinco, ¿quién es el más fanático del reggaetón, así del perreo viejo? Porque, bueno, justo esta semana estuvo cumpliendo años Daddy Yankee, que lo amamos todos. ¿Cuál de los cinco es el que más siempre hay capaz que se tira un temazo viejo de Daddy Yankee? ¿O qué más le gusta perrear, el reggaetón? Yo creo que el que más que le meta eso es Cri. Cri a veces vamos en el carro y él tiene mucho. Sí, eso sí. Eso es así. Es un old school. ¡Ven a reggaetón! Es que el reggaetón activo es como clásico. Es lo mejor que puede. Es que te llega al corazón. Uno de repente piensa, Barrio Fino ya cumple 16 años. Y no lo puede creer, uno se siente muy viejo. Sí, pero esa es como está brutal. Sí, sí, sí. Bien ahí, bien ahí. Entonces lo tenemos ahí al señor que es el que siempre pone reggaetón viejo. ¿Cuál es el más tiktoker o que más se engancha con las cosas de tiktok, las coreografías, los challenges? Puede ser entre Joel y Cris. Yo estoy mucho en tiktok, pero estoy viendo videos. Yo de hacer ahí bailar no soy mucho, pero me paso viendo. Sí, se pasa viendo videos y les gusta como que eso de tiktok y todo eso. No es que no nos guste, pero no estamos siempre ahí. Claro, pero es que vieron que hay coreos que postas son difíciles, tenés que meterle. No es fácil. Y pasa mucho eso, es verdad, de que de repente te das cuenta que te pasaron dos horas y estás mirando videos. Te colegás a tiktok y con videos de cocina, capaz, nada que ver, pero bueno. Te colegás bien. Esa es que me la vamos a ir viendo, videos de comida y no sé si, como cocina antes. En el lado, para aprender. Papi, jevísimo. Bueno, a ver eso. De los cinco, el que más cocina o el que se pone la diez ahí, capaz, haciendo algo caserito o ninguno. O son un poquito más vagos en ese sentido. En el lado, los cinco estamos medio perdidos en la cocina, pero si para tirar a alguien ahí y decir que alguien le metió. Yo he visto a Richard haciendo su desayuno, su tostada con palta por ahí. La palina, mejor. Sí, eso es lo más duro que es. Ahí va. Es que, claro, es que mira mucho video de cocina por tiktok, entonces ahí tiene que meterle. ¿Cuál de los cinco es el más chamullero, el que capaz anda ahí más, que tira likes, que contesta mensajitos, que está ahí? Chamullero. Que tira likes. Chamullero. Espera, para. Chamullero. Acá en Argentina le decimos chamullero como que en cara. Como él, como él. ¿Sabes qué pasa mucho? Que, por ejemplo, yo estoy en Explore, ¿no? Y veo, por ejemplo, una foto de alguna, de una muchacha, no sé cuál. Y veo el like de alguien. Me voy a decir no. Y veo el like de alguien y me quedo. Míralo. Y bueno. Pero creo que todos nos miramos, todos. Y bueno, pero, escúchame, está bien, hay que tirar like. Ya fue, hay que hacer, está bien. Los bancos. O sea, tenerme mal, apoyando, 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 apoyando. Dando amor, dando amor. Dando amor a la foto. 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 Está muy bien. Está muy bien. Los bancos, los bancos. ¿Cuál de los cinco es el más coqueto? El que más así siempre se empilcha. Les estoy tirando palabras muy argentinas, pero estoy dando cuenta. Empilcha como que se pone así la ropa toda así, siempre las cremas, el perfume, que le gusta siempre ir más arregladito. Bueno, entre los cinco le metemos, yo creo que. Los cinco son bastante así. Mira, mira, chiquete. Son bastante así. Son bastante así. Son bastante así. Ahora, son de la ropa. Por arriba a la tela. Los cinco son muy coquetos, muy facheros los cinco, es verdad. Vamos, perfecto. Vamos con dos más. El que se le van ocurriendo más melodías, que capaz de repente agarra la guitarra o empieza a tararear una melodía y dice, che, mira esto, escuchate esto, que está más ahí, más manija, viste, más todo el tiempo. ¿Qué les parece esta letra? Yo a veces veo mucho a Eric en ese plan. Es porque Eric toca guitarra y a veces yo lo veo mucho en ese plan de sacar melodía y ya. Hay veces que Ritschuki también ahí se agarra el guitarrón y saca varios acordes ahí. Y en verdad es como que tenemos otro momento así, como que sale algo. Excelente. Bueno, y para ir cerrando, obviamente quiero saber qué se viene ahora para los chicos de Ciencio. ¿Un video más, prontito y alguna de las canciones del disco? Sí, todavía falta, todavía hay mucho contenido de este álbum de Yahoo que faltan. Tenemos 10 videos de los 13 temas que tenemos en el álbum. Así que faltan un par de temas que vamos a ir soltando poco a poco. Pero las fans son los que van a decidir cuál es el que viene. Porque hay una dinámica que vamos a hacer con ellas ahora a partir de hoy que pueden ir a nuestro website ciencio.com y pueden votar por el próximo video. Así que ustedes tienen el control de lo que vaya a pasar. Ahí va, me encanta. Entonces invitamos a todos los fans de Ciencio a que se sumen en la página web oficial de ustedes y elegir con qué canción hacen el próximo video. Me encantó esa idea, me encanta que hagan parte a las fans de todo esto. Que bueno, que por supuesto ellas y ellos súper contentos de estar ahí ayudándolos y siguiendo escuchando sus canciones. Chicos, un placer charlar con ustedes nuevamente. Gracias por sumarse y los esperamos acá en Argentina, en Buenos Aires, cuando quieran. Gracias, amor. Un beso grande. Chau.